Bueno, vamos a ver ahora un tema que a muchos usuarios no les afecta, pero sin embargo a quien tiene problemas normalmente se vuelve loco. Son los famosos errores OOM o Out of Memory, sin memoria. Para poder entender el origen y la solución de este tipo de errores de sin memoria, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Tenemos sistemas operativos de 32 y 64 bits. La diferencia es que en un sistema de 32 bits, en un Windows de 62 bits, por ejemplo Windows XP, podemos gestionar un máximo de 4 GB en el sistema operativo. Es decir, si tenemos un ordenador, y el ordenador tiene instalada 8 GB de RAM, Windows XP de 32 bits, solo va a poder hacer uso de 4. Los otros 4 directamente los ignora. Por lo tanto, si queremos en un equipo actual que tenga una capacidad de memoria de más de 4 GB, ya sabemos que vamos a necesitar una versión de Windows de 64 bits. En este momento la más recomendada para la simulación de vuelo es la Windows 7. Bueno, indicar que los sistemas operativos normalmente se ponen x32 o x64 para indicar si son de 34 o 64 bits. Windows 8, aparte de que inicialmente dio problemas con algunos controladores, no hace una gestión tan eficiente para Flight Simulator, y de hecho todos los desarrolladores, los equipos de prueba lo realizan con Windows 7, y es el entorno, digamos, más seguro. Bien, pero aunque en Windows 7 de 64 bits no hay límite de memoria, en la cantidad de memoria que el sistema puede gestionar, bueno, hay límite, pero el límite es tan alto que en la actualidad se considera ilimitado. A pesar de que, como digo, el sistema operativo sí que puede hacer uso de toda la cantidad de memoria que instalemos, sigue habiendo una limitación, y es que si la aplicación es de 32 bits, como es el caso de Flight Simulator, entonces cada, voy a poner en mayúscula, cada aplicación puede hacer un máximo, un uso máximo de 4 GB. Es decir, vamos a imaginar un ordenador como el mío en el que tengo instalado 16 GB de RAM. Bueno, pues Flight Simulator puede utilizar como mucho 4 GB. Da igual que mi ordenador tenga 16, 32, da igual, el límite son 4 GB, y esto es muy importante, porque ese límite va a ser infranqueable. Si tenemos problemas de out of memory, lo único que podemos hacer es reducir el consumo de memoria de Flight Simulator, pero el tope está aquí, no se puede hacer nada, Flight Simulator tendría que escribirse en una versión de 64 bits, algo que no se va a hacer porque ya está descatalogado y el programa está abandonado, el programa de desarrollo. Así que, como digo, tenemos que fijarnos qué problema nos va a dar, cómo hacer, primero, cómo podemos llegar a este límite, y segundo, qué se puede hacer si llegamos para reducir el consumo de memoria. Para explicarlo, vamos a utilizar como ejemplo el escenario de Nueva York, vamos a utilizar dos elementos, por un lado, vamos a utilizar la representación de Manhattan, del desarrollador, a ver si soy capaz de pronunciarlo bien, que tenemos una versión muy detallada de Nueva York, bueno, aquí tenemos unos vídeos, pero los vamos a ver en imágenes, pero lo vamos a ver ahora en directo en el simulador. Y por otro lado, también voy a instalar el aeropuerto JFK, realizado por FS Dream Team, que es, pues, el mejor, con diferencia, el mejor JFK que hay en este momento disponible para Flight Simulator. Son dos escenarios muy exigentes por separado, que cuando se unen, cuando se vuelan simultáneamente los dos escenarios, vamos a ver cómo finalmente, bueno, no creo que no, pero normalmente, a nada que probemos un poco, supongo que veréis que aparece el famoso error Out of Memory. Bueno, pues, arranco Flight Simulator, que en este momento lo tengo cerrado, y en un momento vemos el origen y las causas de este error. Bueno, pues ya estamos en el escenario de JFK, estamos con el ultraligero. Por otro lado, fijaos aquí en la parte superior, he marcado el que se indique la cantidad de fotogramas por segundo, para que veáis que incluso en un escenario tan complejo como el JFK más el escenario de Manhattan que hemos visto, se va a mantener una tasa de 30 cuadros por segundo fijo, a pesar de que estoy utilizando un programa de grabación que también consume recursos. Bueno, vamos a utilizar el modo Slu, o desplazamiento, para eso vamos a pulsar la tecla Y, y para poder visualizar mejor, vamos a pasar al modo 2D, y voy a quitar, vale, ahora un segundo, vamos a quitar un poco de zoom, y como digo, pues simplemente vamos a desplazarnos, vamos a desplazarnos por el escenario, bien, cada uno de los objetos que veis, cada uno de los objetos que veis ocupa un espacio en la memoria, es decir, la pasarela es un objeto independiente y ocupa un espacio en la memoria, los coches personalizados, las barreras, la torre, este edificio, esta farola, es decir, cada uno de los elementos que componen el escenario, la terminal, aquí como ejemplo de la tuba, estos coches personalizados que no aparecen en el escenario por defecto, en los escenarios por defecto, como digo, cada uno de estos elementos, al ser personalizado, ocupa un espacio en memoria, perdón, los escenarios por defecto, que no incluyen tantos detalles, y en los cuales se repiten muchísimos objetos, por ejemplo, todos sabéis que en el escenario por defecto de Fly Simulator, la inmensa mayoría de torres, de terminales, son exactamente las mismas y repetidas, las mismas pistas, etc. Bueno, pues, cuando usamos escenarios personalizados, el incremento de memoria aumenta muy considerablemente, como digo, al incluir objetos personalizados, cuantos más objetos, más consumo de memoria. Sin embargo, la repetición de objetos no ocupa memoria extra, o prácticamente despreciable, es decir, si tenemos aquí un taxi amarillo, da igual que aquí hayan otros 3 o 6 taxis amarillos, porque la carga de memoria es la misma, es un taxi amarillo, la CPU se encargaría, por ejemplo, de animarlos y colocarlos donde corresponda, pero en cuanto a la cantidad de memoria, no representa mucho. Por eso, por ejemplo, si aquí tenemos una serie de árboles, si se repite no hay ningún problema. Ahora, si buscamos por algún lugar del escenario y nos encontramos con algún tipo de árbol diferente, pues en ese caso el consumo aumentará. Como vemos, aquí tenemos carteles personalizados, objetos distintos, aquí tenemos edificios personalizados, varios tipos de coches. Bueno, pues como vemos, todo el escenario aumenta en complejidad. Bien, ¿qué sucede si además tenemos, como se ve ahí al fondo, perdón, la isla de Manhattan? Bueno, pues vamos a acercarnos rápidamente a la isla de Manhattan. Como veis, la fluidez, la fluidez, bueno, ahora ha bajado un poquito porque está cargando el escenario de fondo, pero si paramos y dejamos que cargue, o por ejemplo, volvemos a las zonas que ya han cargado, veréis que se sigue manteniendo una actualización. Bueno, ahora ha bajado a 20, pero porque digo, estoy utilizando los dos escenarios. Si utilizara uno, solamente se mantendría, se mantendría la tasa, como digo, de 30. Y en cualquier caso, como veis, estamos superando los 20. Bien, si ya era complicado el escenario del JFK, cuando nos acercamos a la isla de Manhattan, bueno, los edificios en blanco es porque no le he dado tiempo a cargar, vemos como aquí la cantidad de edificios personalizados es enorme, con lo cual esto está suponiendo, cada vez que Flight Simulator tiene que dibujar un edificio único, diferente, especial, estamos haciendo una carga extra de memoria. Bien, pues finalmente, si nos paseamos un buen rato por aquí, por la isla de Manhattan, primero, si tenemos instalada, nunca recuerdo cómo se llama, la herramienta FSU-IPC, perdón, oiremos normalmente cuando nos acerquemos al límite máximo de memoria, los 4 GB que antes he explicado, cuando nos acercamos normalmente se oye un tintineo, un campanilleo, que te avisa de que ya estás próximo a agotarlos. Y una vez que superas esa cantidad, una vez que ya has pasado de los 4 GB, Flight Simulator automáticamente se cuelga, se cierra, y es imposible hacer absolutamente nada, no se puede hacer nada por continuar el vuelo, simplemente, como digo, el vuelo se cuelga, Flight Simulator se cuelga, y hemos de abandonar el vuelo. Bueno, pues de momento todavía parece que tenemos suerte, o que no ha cargado todo al 100%, pero, como digo, bueno, como veis el escenario es buenísimo, fijaos que incluso se ven los flashes de los turistas, haciendo fotos de la Tatu de la Libertad, es un escenario, como digo, muy bueno. Mirad ahora como ha terminado la carga, como ya se ha estabilizado de nuevo, y ya estamos de nuevo en 30 fotogramas por segundo, insisto en que la suavidad es excelente, aún a pesar de que estoy todavía grabando un vídeo. Bueno, como veis el escenario es muy bueno, y, bueno, pues a lo mejor tenemos un poco de suerte y no se cuelga, pero os digo que lo normal sería que hubiéramos alcanzado el límite de memoria y que se cuelgue. En este caso también influye que estoy utilizando el ultraligero, que es un avión muy sencillo, pero si estuviéramos sobrevolando este escenario con un avión más complejo, como el PMDG, o si utilizáramos el Concorde, entonces sí que os garantizo que a estas alturas ya se hubiera colgado el simulador. Bueno, pues, como digo, parece que hemos tenido tiempo. También es cierto que hay veces que los escenarios tardan bastante en cargar y que cuanto más tiempo permanecemos en un escenario, perdón, cuanto más tiempo estamos en un escenario, más aumenta el consumo de memoria. Bueno, pues... Bueno, pues aprovecho, mientras tenemos o no tenemos la suerte o mala suerte de que se cuelgue, también tenemos que tener una cosa en cuenta y es la siguiente. Vamos a suponer que estamos sobrevolando y que estamos haciendo un vuelo normal y corriente, es decir, que no estamos viendo el escenario, no estamos viendo el Flight Simulator, finalmente se ha colgado y hemos dejado de ver. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con el ajuste, el ajuste que vimos anteriormente, a ver, que lo tenía un segundo, con el ajuste que comentábamos antes del apartado Terrain, el Level of Detail Radius. Si tenemos un radio muy alto, tenemos más probabilidades de sufrir uno de estos errores. Bueno, pues simplemente estaba indicando que cuando tenemos muchos escenarios instalados, aunque los sobrevoblemos a gran altitud, se cargan. Bueno, un ejemplo. Imaginad que hacemos un vuelo desde, pues no lo sé, a ver, un vuelo que pase por... Bueno, vamos a imaginar, tenemos el escenario de Barcelona, el de Aerosoft, tenemos el escenario del mega aeropuerto de Barajas y vamos al mega aeropuerto de Lisboa, por ejemplo, que pillamos los tres en línea recta. Y vamos, por ejemplo, vamos a hacer un vuelo de Lisboa, pasando por Madrid, Lisboa, Madrid, Barcelona y llegamos finalmente a Paris-Charles de Gaulle. Son cuatro escenarios súper detallados. Bien, pues suponiendo que partiéramos de Lisboa, es más que probable que no consiguiéramos llegar a Charles de Gaulle porque primero cargaríamos el escenario de Lisboa, después al sobrevolar Madrid, aunque lo hiciéramos a 39.000 pies, el escenario se carga y esos objetos van en memoria. Después sobrevolaríamos Barcelona y ese escenario de Barcelona detallado volvería de nuevo a cargarse. Y finalmente cuando llegáramos al destino, también cargaría el escenario de Paris-Charles de Gaulle. Por lo tanto, todo eso no cabría en memoria y tendríamos de nuevo un cierre del sistema. El principal problema que tenemos es que la carga de memoria en Flight Simulator es acumulativa. Es decir, una vez que ya hemos salido de Lisboa y lo hemos dejado el escenario atrás, esos objetos que se han cargado en la memoria no se liberan, no se vacían, se quedan ahí, permanecen. Y por lo tanto, como digo, como son acumulativos, si sobrevolamos muchos escenarios detallados, hay muchas probabilidades de que finalmente el simulador se cuelgue y que no podamos terminar el vuelo. Así que, si vas a, como digo, hacer una ruta en la que vas a sobrevolar escenarios complejos, recuerda desactivarlos y dejar únicamente el de salida y el de llegada, porque si no, hay muchas probabilidades, como digo, de tener problemas out of memory. Para terminar con este apartado, hay un pequeño aspecto que tiene bastante importancia, es el tema de la memoria virtual. Para evitar que el sistema se quede sin memoria, que se quede con memoria cero Windows, cuando se queda sin memoria física, recurre al disco duro para almacenar información de memoria. El disco duro, en el mejor de los casos, es unas mil veces más lenta que la memoria. Por lo tanto, hay que evitar a toda costa que se haga uso de ese archivo, pero siempre es mejor que el sistema vaya lento a que se cuelgue y se cierre. Hay Windows por defecto, bueno, antes de hacer los pasos, lo explico, Windows por defecto hace una gestión automática de memoria, pero eso tiene dos problemas que vamos a ver a continuación. Para decirle a Windows que la memoria se gestione de forma manual, vamos a ir al botón de inicio, nos vamos a ir a equipo, vamos a pinchar con el botón derecho, vamos a propiedades. En propiedades nos vamos a la configuración avanzada del sistema, aquí nos vamos a rendimiento, vamos a configuración, a opciones avanzadas y nos vamos aquí a la memoria virtual y le vamos a dar a cambiar. Esta es la memoria virtual es el archivo que digo que se genera en el disco duro. En principio, Windows hace un archivo dinámico, no le ha dado un tamaño específico, sino que se va creando conforme necesitamos memoria, pero eso tiene el problema de fragmentación. La memoria del archivo va a estar fragmentado, lo cual si encima de que es lento está fragmentado es mucho peor. Conviene reservar una cantidad de espacio y además que sea fijo. La cantidad depende de cuánta memoria tengas instalada en el sistema. En un sistema como el mío con 16 GB de RAM es muy improbable que se haga uso del archivo de intercambio, puesto que dispongo de una cantidad de memoria generosa. En sistemas con 8 GB prácticamente tampoco se va a utilizar mucho. Así que con 8 o 16 GB posiblemente con 4 GB de memoria virtual haya suficiente. En sistemas con 4 también se pueden poner otros 4, porque más tampoco porque como digo ralentizaría mucho el sistema. La solución no es ampliar la memoria virtual, sino ampliar la física o reducir el consumo. Y como digo, simplemente marcaríamos un tamaño personalizado. En este caso lo he elegido en la unidad C porque tengo un disco SSD que es mucho más rápido y no se fragmenta. Si tuvieras un disco duro tradicional, normal, es mejor elegir un disco duro diferente al del sistema en la unidad C, marcar archivos sin paginación, sin archivo de paginación y elegir el disco duro más rápido con un archivo personalizado, con un tamaño personalizado. Esto como digo, aunque Windows no llegue a hacer uso de ese archivo de paginación por algún motivo, Fly Simulator sufre menos cierres inesperados por falta de memoria cuando se dispone de un archivo que cuando no se tiene. Otro factor que también influye a la estabilidad de Fly Simulator en este caso yo lo tengo instalado en CFSX vosotros tendréis que ir a cualquier carpeta donde la tuvierais es una librería que se llama la tengo por aquí abajo aquí UI Automation Core esa librería la que viene por defecto con Windows 7 da problemas con Fly Simulator y cuando se hacen muchos clics o se cambian muchas veces de vista Fly Simulator de forma bastante aleatoria se cuelga lo mismo puede ser al principio del vuelo que la mitad que al final la solución pasa por copiar dentro de la carpeta de Fly Simulator la versión de Automation Core que viene con Windows vista la de 64 bits una vez que copiamos no hay que registrarla ni nada simplemente se copia aquí esta librería se solucionan los problemas como digo los problemas de esos cierres inesperados tan sencillo como eso la siguiente pregunta es donde consigo yo una copia de esta biblioteca de esta biblioteca de Windows Vista bueno pues yo os he puesto aquí una copia sinceramente no estoy muy seguro hasta que punto esto es legal puesto que supongo que esta biblioteca es de Microsoft y habría que pedir permiso y bla 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 pero bueno no creo que llegue la sangre al río así que si necesitáis como digo una copia de esta biblioteca la podéis descargar aquí de mi blog de mi página web y bueno pues ya vamos simplemente nos faltaría voy a cargar otra vez Fly Simulator y voy a hacer un breve repaso por las distintas opciones de configuración de en cuanto a a las barras deslizadoras y a los ajustes como digo de configuración de Fly Simulator yo voy a explicar que es lo que yo tengo y bueno que es lo que a mi me funciona bien y hasta donde se de lo que influyen diversos factores vamos a ver 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 vamos a ver